Música 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 Hasta venimos el auto para la condamnate Música Música Ya el lunes temprano no quiero ir al colegio Me pintaba los labios y la copa como espejo Solo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos compramos una Besamos la una No nos salió Leo así que compramos tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Y culo no está rápido, nos dieron las tres Debo completar el álbum, ganarte a mi amigo Que ya no quiero nada que no sea contigo ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto En el equipaje Por mi bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una Gasté una fortuna Y con la nota rápido nos dieron las tres Hasta vendimos el auto para comprar a diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate Quería ver si me salió Mbappé Tengo en la mente la pose y todo lo es mío En la noche sin ti Ahora te quedas sin auto Ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo No es problema mío Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos